Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, este es Supernova Tarot en español, mi nombre es Flor. Traigo hoy un video de los tres signos de Zodíaco, elemento agua. Van a ser cuatro videos con todos los signos divididos en elemento. Empezamos con los de signo agua. Tenemos Pisis, Cáncer, Escorpio. Vamos a empezar con Pisis. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará tu persona especial? Vamos a hacer una canalización especial. Así que quedate a ver todos los signos o del signo tuyo o de tu persona especial. Bien, vamos a empezar con Pisis. Dejamos estos en un costado y ahora seguimos. Primero vamos a decir tu gema, Pisis. Florita verde, gema para vos. Ya saben que este deck de gemas, muy completo, habla sobre el chakra trabajar, el chakra rosa. Número 12, salió signo cáncer, así que tiene que haber algún tipo de conexión. Y esta es como la posición de elongación, yoga, bueno, lo que practica es para meditación, ¿sí? Así que Pisis, tu gema sería la florita verde. Dejamos a un costado. Vamos a sacar tus cartas, Pisis. Voy a utilizar el deck para los tres signos, viceversa. Creo que hacía bastante que no lo usaba y tiene mucha data porque tenemos, bueno, una data al derecho, al reverso. Tenemos una data muy diferente, así que hay muchas interpretaciones. Muy completo este deck que nos sirve, Bárbaro, para preguntar para Pisis una canalización de tu persona especial. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres ser tu persona especial? Vamos a ver, para Pisis. Vamos a cortar Pisis. Ok. Vamos a correr un poquito acá, así tenemos más espacio. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a sacar unas cartitas más. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y la conclusión. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Uf, qué fuerte que es esta lectura. Bien. Fondo de lectura. Nueve copas. Pisis. ¿Qué energía fuerte la de tu persona especial? ¿Sí? Creo que acá hay como una lucha de egos, nivel Dios. Acá nadie quiere dar el brazo a torcer, ni aflojar, ni moverse, ni nada. ¿Sí? Creo que está muy relacionado a las pasiones, a las relaciones pasionales. Creo que acá muchas cartas me hablan sobre una frustración que se siente. Acá hay dolor. Hay sentimiento de dolor, pero es un dolor que no se expresa, que se guarda adentro. En fin, como por fuera, digamos, es toda una fachada de está todo bien, o más que nada se ve como muy relacionado a me saqué de encima esto, o esto que me... Como que ahora las cosas van a estar mejor, porque ya no hay algún tipo de vinculación. En fin. Esa es como la fachada que se muestra, ¿sí? Pero por dentro esa persona sufre. Pisis. Esta persona sufre. Es como decir, no puedo dar el brazo a torcer, no puedo mostrarme vulnerable. No puedo mostrar mi corazón, que está roto. Que te extraña. Esta persona te extraña, te piensa. Cuando no hace algo, estás ahí. Se nota que trata de hacer cosas para no pensar. Porque... Bueno, como está esta carta, está... Las mentes... Perdón. Las espadas son la mente en el tarot. Y acá esta persona está clavada por nueve dadas. O sea, son pensamientos muy fuertes que tiene la situación que impide que esto avance. Acá hay un bloqueo de nivel Dios en cuanto a tu persona especial, ¿sí? Me salen estas dos cartas juntas. Estoy tratando de ver qué significan bien. Porque son como muy diferentes. Pero... Esta carta me habla mucho sobre... Quizás... Buscar una manera de... De que las cosas se den o se lleven bien o que se abra algún tipo de comunicación. Pero después la carta del diablo al lado, la verdad, me tiene como así muy... Voy a sacar unas cartas más, porque me quiero sacar una duda. Porque no estaría entendiendo bien. Perfecto. Bueno, si... Esta persona quiere... Quiere... Quiere una comunicación... De lo... Como sea. Si es... Si... No sabe qué... O sea, es como que... No tendría en claro qué intenciones encontraría de tu parte. Podría decirse. Porque ya no tiene en claro si hay amor. De tu parte, Pisis. Esa persona sí está re enamorada de vos. Re. Sos su persona especial. De eso no hay dudas. Pero de tu parte no. Entonces como que no sabe si es un tema más íntimo. Más sexual, perdón. Pasional. O quizás... Sería un nuevo comienzo. Acá hay una persona que se tira la pileta. Acá alguien se arriesga. Para muchos que estén viendo esta lectura... Ya están con un contacto quizás con su persona especial. Si es que es alguien que no veían hace mucho o algo así. Si es una... Pisis soltero. Acá no sale nadie nuevo. Nada nuevo para un pisis soltero. Es una lectura muy de... De expareja. Porque hay muchas cartas de espalda. Entonces yo identifico que esas cartas muestran la otra cara de la persona. Y yo creo que quizás esta persona se muestra que está fiestera. O que está saliendo con mucha gente. O que hace muchas cosas. Pero en realidad no. En realidad... Está en paz. Está tranquila. Creo que es una persona que te observa. Y muchas cosas. Está al tanto de todo. Y la carta del 2 de copas en el medio de la lectura me hace llegar a la reflexión. Que es como la estrella de la esperanza. De decir, bueno, a ver, la situación es así ahora. Pero cambia todo tan rápido. Y se mueve todo tan rápido. Y que vaya a saber. O sea, la fe no se perdió. No se perdió la fe de que se vuelva a nada. En algún otro momento a estar en la misma sintonía. O en la misma vibración. Ahora, si vos conectas con esta persona. Yo creo que vas a estar frente a alguien muy arrogante. Que va a querer su misión. Que va a querer que vos hagas todo lo que esta persona quiere. No van a ser las cosas justas para vos. Creo que esta persona está buscando un... ¿Cómo decirlo? No sé. Van a ser migajas. Lo que vas a recibir. No vas a recibir algo... Equitativo o abundante. Acá hay mucha pobreza. Sale. El 5 de oros es pobreza. Miren. Es una persona pidiendo plata en la calle. Veo pobreza. Pobreza sentimental. Que vas a recibir. Que creo que... Eso es por lo cual quizás te alejaste. Por las migajas que recibías que dijiste no más. Así que no está. O sea, independientemente de cuánto tiempo hace que quizás no hablas con esta persona. No habría un resultado equitativo. Si pensás ahora en mover algo o hacer algo. Es una persona que no va a tener ningún tipo de... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Empatía. Bueno, Pisces además está representado en el tarot con el tarot Rider White, con el arcano mayor de la luna. Y en el tarot Rider, bueno, muestra mucho sobre lo que uno no ve a simple vista, lo que está oculto, lo que se descubre. Y esa sensación de que siempre se oculta información, es la sensación, es la energía, ¿no? De esta persona. De decir, no me vas de frente. No me decís cómo sos realmente. Entonces, eso es algo que sigue. ¿Sabe la carta del diablo? La carta del diablo ya sabe lo que significa en el tarot. Busquen en la web el significado de esta carta. En la carta viceversa es tremendo el dibujo. Acá, si salía así es que hay gente que está haciendo trabajos para que esta relación no funcione. Pero en esta carta acá habla sobre su misión, sobre una persona que tiene algo fuerte que no sabés. Vicios. Bueno, en fin. Se tuvo que decir. ¿Qué más puedo decir, Pisis? ¿Qué siente el ego ahí arriba? ¿Qué piensa? ¿Qué sabe? Que en algún momento van a conectar, lo sabe. Pero en este momento es arrogancia lo que hay. ¿Y qué hará? Y va a ver si puede hacer que vayas a esta persona sin él moverse ni hacer nada. De alguna manera quiere que vos aparezcas en la vida a esta persona. Y te tiras a la pileta, Pisis. Pisis. Bueno. Esto sería Pisis, elemento agua. Vamos ahora con el otro signo. Muy completo, Pisis. Te muestro la florita verde. Si tenés esta gema, ponela por ahí a la vista. Bien. Vamos ahora a usar el mismo deck. Pero ahora vamos a sacar el signo del cáncer. El arcano del carro. Cáncer. Siempre para adelante. Vamos a poner ahí. Elemento agua, obvio. Vamos a sacar una gema. El jade para cáncer. Jade. Este es el chakra a trabajar. Número 24. Y esto sería la animación. Yoga. O bueno, en fin. Hermosa gema, jade. Vamos a dejar acá. Vamos a sacar las cartas para cáncer. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará. Vamos a mezclar. Cáncer. Persona especial. Vamos a ver qué energía tiene esta persona especial. Cáncer. Vamos a cortar. Vamos a ver qué es la simbología de este mago. Es increíble. La parte de atrás con el árbol de la vida. Y bueno, esta flor hermosa que viene de atrás. Su varita que es como una vela. Y también, bueno, se ve que claramente está como, no sé, pidiendo al universo. Ahí está teniendo sus habilidades de mago de, decretando, creo, prácticamente. Vamos a sacar las cartas. Rey de copas. Bueno, ahí me sale el pisciano. Seguro tiene una conexión con cáncer. Más allá del elemento. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Tremendas cartas. Acá ya sale tu reconciliación, cáncer. Vamos a seguir sacando. Tuguros cercanos mayores. La transformación. Este diablo de vuelta. La luna. Bueno, tenemos la estrella. Muy fuerte tu lectura, cáncer. Muchos celos, cáncer, ¿eh? Ok. Bueno, ahí tenemos a la caballera de copas yéndose. Acá estás vos, cáncer. Mirá, acá estás, cangrejito. Tremenda tu lectura recontradirigida para vos. Dejamos al mago que es fondo de lectura. Super power que te salió. Bueno, ¿qué te puedo decir de esta lectura, cáncer? ¿Qué siente que piensa y que hará? Bueno, ¿qué siente que te ama? Está como sentado en el trono. Está sentada, sentado en el trono de sus sentimientos. Rebalsan de esta persona hacia vos. Esta persona te ama. Te ama, está enamorada, está high, ¿sí? Acá hay un cambio. Acá hay, cuando sale en la carta del arcano mayor de la muerte, es la transformación. Pero yo la veo muy relacionada. Cuando sale el área de los sentimientos, es cuando hay un cambio sentimental, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. En este caso, yo lo veo acá muy positivo, porque esta persona se siente completo con tu compañía. ¿Bien? Pero entiende que si no hay este cambio mental, de, a ver cómo explicarlo, bueno, lo de los celos. Si no tiene una relación donde eso no esté más, esta persona se pone fría, pero fría como témpano. Así. Como decir, bueno, si hay esto, no hay nada de mí. Así, muy fuerte. En cuanto a la mente, que ya más o menos estamos hablando sobre ese cambio, yo creo que esta persona o se sintió manipulada o hay un tema de manipulación de ambas partes. O te dejo, si yo te dejo, vos me dejas, si vos me dejas, yo te dejo, que nos bloqueamos, nos desbloqueamos, nos... Situaciones tóxicas que... Habla mucho sobre, bueno, en fin, carencias que cada uno debe tener, pero... Que lleva a la relación así como muy tóxica, muy viciosa. Y en cuanto a la acción, acá lo que se ve es que, bueno, esta persona... Tiene muchas dudas, muchas cosas no entiende o siente que lo ocultan. Está al borde. No sé qué tipo de relación tenés con tu persona especial en este momento. Yo recomiendo las lecturas personalizadas para esto. Hago así, está mi misma técnica, pero saco más cartas. Cualquier consulta puedes comunicarte a mi WhatsApp que está en la descripción del video. Y... En fin. Esta persona es capaz de irse aún estando enamoradísima de vos. Pero es como decir, ya la situación desbordada está. No se puede hacer más nada. Por lo menos por ahora. Como muy emocional. Como que hay que... poner las cosas más a la tierra, se podría decir. En fin, cáncer acá lo que se ve es que esta persona sí te ama, pero si no ve un cambio o no realiza ese cambio, las cosas por el momento están como oscuras, de espalda, yéndose. La carta del juicio habla sobre eso, que... Va a haber una reconciliación. Acá sale una nueva oportunidad, pero es algo muy diferente, donde se va a empezar como de cero. ¿Sí? Por lo menos la energía más fuerte que veo por el momento cáncer. Ok. Y bueno, déjame decirte que esta persona sí. Sí, hace poco que estás viendo hace poco, quizás sea una expareja que volvió hace poco, mucha desconfianza tiene. Está como muy pensando hola. Si confiar o no confiar. muchas cosas que no entiende o ve, que le gustaría que le expliquen. ¿Sí? Y si esto lo ves reflejado, es una lectura de espejo que siempre uno a veces se ve muy reflejado en lo que digo. Bueno, pedí explicaciones sin más, sin miedos. bien, bueno, cáncer, eso sería la lectura para tu persona especial. Vamos a hacer la última lectura, elemento agua, el signo de escorpio. vamos a dejar estas cartitas que vamos a usar el mismo deck, viceversa. Antes de comenzar, quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo un video y que compartas este video amigos y amigas para que también tengan su lectura. No te olvides de darme tu apoyo con tu like, seguirme en mi fanpage también de Facebook Supernova Tarot y en mi Instagram Supernova guión bajo Tarot te espero ahí siempre bueno, subo contenido también los domingos hago Tarot streaming en vivo así que en las dos plataformas Facebook y YouTube en Instagram subo los horarios así que te invito a que me sigas y si querés una lectura privada conmigo o bueno estudiar Tarot o todos los servicios que brindamos en el Centro Holístico Supernova debajo de la descripción del video en la cajita de descripciones tenés mi WhatsApp todos los mails para que te puedas comunicar o formar parte también del grupo privado de Facebook Energía Supernova dicho esto vamos a seguir con Scorpio muy bien vamos a sacar primero una gema para Scorpio hacía mucho que no usaba el decre de gemas gema crisoprasa gema de agua número 20 chakra trabajar signo pisis y esto sería como la posición para meditar elongar etc Scorpio te representa el arcano mayor la muerte es una de las cartas más poderosas del tarot donde te invita a una transformación o la transformación que vivís en tu guía vamos a sacar las cartas vamos a mezclar que siente que piensa y que hará tu persona especial Scorpio tarot viceversa conecta con el mensaje del tarot que se dedicó a tu vida la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más si me grabaron las cartas ok vamos a cortar vamos a sacar Scorpio es lo al derecho igual ya saben que son viceversa cuánta mente Scorpio qué siente qué piensa qué hará qué siente qué piensa qué hará qué siente bueno esta carta la vi varias veces mientras barajaba sabía que iba a salir ok qué hará dejamos fondo de lectura el 5 de oros bien qué me dice tu lectura Scorpio de tu persona de tu persona especial mucha mente si acá hay una desconfianza acá hay una situación donde esta persona siente que lo traicionaron que lo jugaron por atrás que o que fue tramposo acá se ve esa situación si la primera carta que me sale el 7 de espadas que habla sobre así es yo creo que es una persona claro que se lleva todo todo se lo lleva y acá está como tramando la situación hay muchas interpretaciones pero mentalmente esto no significa que sea algo real yo estoy hablando de la energía de esta persona lo que piensa y piensa que algo de eso pasó después me sale el rey de espadas entonces es como un pensamiento muy fuerte que tiene sobre una situación que anda a bajarlo de ese pensamiento anda a bajarla de ese pensamiento al lado me sale el caballero de espadas son cartas todas de bloqueo acá tenemos el colgado es una persona que no ve la situación de otra manera cerrado cerrada acá el rey de bastos no solo eso sino está enojado enojada cabriada hasta acá viene viene durísimo pero después vamos a estar en la carta de la templa que acá ya es como el día y la noche porque todas cartas roscuras y de repente viene acá la templanza donde habla sobre la comunicación fluida que van a tener muy pasional la situación que están viviendo creo que no estaría quizás muy relacionado a una ex pareja sino más que nada una pelea de alguien que tenés y van a llegar a un acuerdo porque la templanza es cuando dos personas pueden lograr un acuerdo un entendimiento de palabra donde se abre el flujo de la comunicación y fluye no solo de manera racional sino sentimental emocional una nueva oportunidad una nueva chance escorpión sale el mago bueno acá esta sí te puedo decir que es una reconciliación de expareja me sale acá el arcano mayor número 4 el emperador representa el signo de Aries al lado del 3 de bastos puede ser que es una triangulación en fin acá alguien tiene que tomar una decisión si hubo una traición vos te sentiste traicionado hasta con esta persona pero el orgullo nivel Dios en esta lectura es como decir no encuentro la salida nunca se ve la frustración de que no se da lo de ustedes es como constantemente batallar con lo mismo no llegar a un entendimiento o el deseo que tienen ustedes es la comunicación que se desbloquee esto que haya una comunicación creo que ese es el deseo máximo y las últimas cartas hablan sobre bueno en fin quien tenga que ser el emperador de la relación que lo sea pero que se reanude esa comunicación o sea acá sale el signo del emperador acá sale la carta que representa la fusión agua-fuego el orgullo el orgullo por sobre todas las cosas orgullo con letra mayúscula de una de las dos partes de la que más está sufriendo en la que más orgullo tiene escorpio veo mucho bloqueo por lo menos para ahora tampoco veo no veo mucha acción tampoco es como todo queda en la mente por el momento y claramente acá se ve que si se da esta comunicación si no es solo un deseo o algo que les gustaría es un antes y es un después es como decir que diferente todo lo que pensaba de esta persona una cosa si sería cuando tenés una perspectiva muy diferente de lo que vos pensás a lo que bueno realmente es porque quizás si se diera esa comunicación claramente esta persona podría y tendría la chance de explicar las cosas y poder verse las cosas de otra manera y se destrabaría todo pero en fin es una comunicación que se ve que se está preparando para que se dé así que Scorpio esa sería tu predicción del elemento agua si todavía no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa la campanita dame tu apoyo con tu like espero que hayan disfrutado de este video me gustaría que me dejen en los comentarios que les pasó que piensan de esta metodología de lectura que la separe por elementos pero que saque seguido predicciones así que bueno en fin espero esos mensajes como siempre les mando un beso enorme no se olviden como siempre digo de darme el apoyo con ese like y nos vemos en el próximo elemento que ya subo en un ratito les mando un beso grande hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo